¡Qué chisme, güey! ¡Está grabando, está grabando, güey! ¡Perfecto! ¡Vamos a brincarnos en este chico! ¡Qué cagadón, güey! ¡Juan! ¡Lo de Spurs y lo de Polispol! ¡Me lo debes! El... Espera, a ver si este también lo ve, güey. ¡Puta madre, güey! ¡Está grabando, está grabando! Resulta y resalta que yo, el día de ayer... Sí fue ayer, güey. Ya ni me acuerdo, loco. ¡Qué pinche día es hoy, güey! Martes. ¿Y ayer qué fue? Lunes. 28, 20... Sí, ayer. Ajá. Yo ayer le subí un extracto en el que supuestamente pues habían amenazado a Juan por hacer una reacción y los que habían hecho la canción se habían puesto bien pinches alucines y la chingada, güey, ¿no? Y Juan hoy volvió a contestar sobre esa madre. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo mi compadre. No sé antes recordarles que ya se ha subido el podcast con Fede Lobo y este viernes se sube con Danian Cat. Pero bueno, Juan, cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué sucedió? Eh... El bingo... Bueno, lo de... Tartaja, ya lo que mencionas a Juan, ¿viste el clip donde le comentan sobre su jugador de la Kingsley? ¿Cuál de todos? ¿De qué hablas? El güey que los traicionó y que se fue a COI y que después entró la liga y la chingada y le escupieron en la cara, o sea, ¿qué? El bingo sí, es una pena. Amenazaron a Juan. Oye, no me escribieron nada, ¿eh? No me escribieron nada. Vi que por ahí también oí un TikTok con un chingo de likes y que los canales de salseo también subieron video del tema. Pues hay que comer, mijo, con lo que nos paga la élite. No es suficiente, cabrón. ¿Qué te piensas? Que con los pinches 200 dólares que nos mandan cada mes... No, cabrón, necesitamos comer, güey. La pinche cuota de la élite no es suficiente. Sí es quien dicen. Es que era obvio también. Lo que don Abelardo me paga mes con mes no me alcanza. Pero sí es, sí es. O sea, no se necesita ser un Sherlock porque veo a la gente luego defendiendo. Y no, no, no. Sí es esa persona. Yes, sir. Aparte, como dice Juan, o sea, era obvio. O sea, simplemente era, pues, con las siglas que le dijeron, te vas y te buscas las reacciones de Juan en cuanto a canciones. Y en cuanto empieza la reacción, sale algo de que RV, dices, pues, es esta, güey. Al final, ¿de quién eran los mensajes? Ah, ahorita vas a abrir. Espérate, espérate, espérate. Yo quiero creer que estaban de fiesta. Que estaban borrachitos, por de alguna manera decirlo. Vieron la reacción en grupo y se calentaron muchísimo. Eso, güey, estaban en un momento sensible, güey. Porque, o sea, a mí también se me hizo bien raro que los cinco o seis güeyes, al mismo tiempo, Edu, gracias por la prime. Un besote. Que los cinco o seis güeyes le hayan mandado como que el mismo mensaje. O sea, un mensaje muy parecido. Y es como de... Suena a la típica como acción diagonal anécdota de cuando estás con tus compas y estás pedo, güey, o están pedos. O en su caso marihuanos, a lo mejor, quién sabe, no lo sé. Pero, ajá, güey, o sea, de que estás con tus amigos, están en la peda, están en la carneta asada. Y uno así como de que, eh, güey, te enteraste de que el pinche Juan reaccionó a tu... Hay un pinche stripper que se llama Juan Guarnizo, güey, que reaccionó a tu rola y que no sé qué. Dijo cosas bien culeras. Y entonces ven la reacción todos juntos estando pedos. Y es como de, eh, güey, nos faltó al respeto a la verga. Qué pedo, güey. Y es como que, no mames, güey, contéstale a la verga, culo si no, y la chingada. Y entre la peda, testosterona, y que en México es un hechizo simple y poderoso el decir culo si no, pues... Yo quiero creer. Ajá, cuando van bien. Porque es que hoy vi el video de Tartaja, la verdad, hablando del tema, y entre más lo escucho y más como que le doy cabezas al tema... Más te gusto, lo sé. Digo, coño, si fue muy necesario, bro. Es que sí. Y luego Tartaja, además, mencionó algunas frases que dije en la reacción con una mierda de frases. O sea... Güey, aquí tengo el papelito donde los apunté. No es ni de chiste ni top 100 de las reacciones más fuertes que he hecho en mi vida. Es que, Simón, güey, es que es lo que les digo en el video. O sea, es la típica reacción Juan Guarnizo. Es que así las llamo yo, güey, reacciones Juan Guarnizo, porque tienen como que todo ese elemento propio de Juan. Pero sí, como dice Juan, no entran... O sea, no entran ni en el top 10. O sea, yo me acuerdo que... Es una sorpresa que yo me acuerde. Pero, o sea, yo me acuerdo... Y no era tanto una reacción, pero era el típico momento Juan Guarnizo. Pero sí fue un momento Juan Guarnizo más... ¿Cómo se dice? Como de los más pasados de Lanza. Cuando lo del Chocas. De que... ¿Qué chingados haya pasado, güey? El punto es que algo haya pasado. Ah, lo de Auron. Que pasó lo de Auron. Creo que era lo de Auron. Y que decían, ¿por qué no hablas de lo de Auron? Y que no sé qué. Es que Auron es mi amigo y su puta madre. Y que le dicen... Ah, ¿y por qué de Chocas sí habla? No, es que a mí Chocas a mí me vale verga. Y se fue así como de que... Eh, loco, espérate, aguanta, puñeta. Creo que... Mijo, relájate. Somos todos aquí compañeros y amigos. Amor y paz, güey. O sea, está bien que... Que uno sea de la élite de España. Y tú de la élite mexicana. Y como que haya rivalidad acá, pues, entre las élites. Pero, loco, cálmense. Entonces, no sé. Yo quiero creer... Ah, pichi Tartaja justificando a Juan porque es de la élite. Que estaban de... Tengo que justificar que los pagos mes con mes, güey. Las fiestas estaban un poquito perjudicados. Y se calentaron muchísimo en grupo. Quiero creerlo. Am... ¿Cuántas mascotas tienes? Tengo dos. Tarita y Niki. Tres. Y el Tartaja. ¡Oh! Ok, ya, perdón. Algún día voy a hacer un canal de salseo para farmear un poco. Eh, no es tan... A ver, no todos los canales de salseo tienen éxito. Ajá. De hecho, pequeño paréntesis. Este es un muy buen momento para hacerlo de manera orgánica, eh. Se me acaba de ocurrir. Soy un puto genio, realmente, güey. ¿Se acuerdan de mi camarada, el Jermais, güey? El Jermais, acuérdense que, pues, es un compadre de aquí en la ciudad. Es, es, este... Pues, es camarada. Vivimos en la misma ciudad. El Jermais antes hacía, eh... Educación, o sea, te enseñaba que OBS y cómo configurarlo y la chingada. Y ahorita ya se volvió a salseo, mi compadre, güey. Entonces, si se quieren enterar de otros chismes, güey, o de otro punto, o de otra perspectiva, güey, lo pueden ver en el canal del Jermais. Pero bueno, después de este spam tan, tan, tan épico, Juan continúa. Se necesita también saber agarrarle el pedo. Sí. Yo siento que hay gente que ha ganado mucha popularidad en ese rublo. De hecho, hay un puta madral, güey. Un putazo. Yo me di cuenta de eso... Fue hace poco, güey. No me acuerdo si fue la semana pasada o la semana antepasada. Que me puse a hacer como una búsqueda así rapidita en YouTube. No me acuerdo qué tema era. Y me salieron así varios videos de que no, o de Juan, o de cualquier cosa. Y así como de que, ah, cabrón, yo a este, güey, no lo conozco. Porque, pues, conozco a los típicos, güey. Conozco al Jumpy, conozco al Chisme, conozco a Shur, conozco al Nauta. Conozco a los típicos, güey, ¿no? Y como que a los conocidillos, a Alcandres Peredo, o Peredo. No me acuerdo cómo se ha pedido, cómo se pronuncia, perdón. Luisito, gracias por la Prime. Un besote. A Mawr G1 y la chingada. Incluso al Renostone. Que el Renostone era un morro que como que cambió su formato y le estaba yendo chido. Pero, pues, ya tiene como tres semanas que no sube nada. Una lástima. Renostone, los estabas haciendo muy bien, güey. Lástima que dejaste de hacerlos. Pero, o sea, hay más. Pero hay un putero de canales de chismes, güey. O sea, güey, es que... Una reproducción, cero reproducciones. Y tienen un putero de videos, güey. Ya tienen como doscientos videos subidos. Y, pues, no farmean, güey. Porque, pues, no está tan pelada. O sea, ser chismoso tiene su arte, güey. Aparte de chismosos, es chismosos. Porque, por ejemplo, no es lo... A pesar de que hablamos del mismo tema o de los mismos temas. No es lo mismo el tío Shura al tartaja. El tartaja es más carismático, obviamente. O por su personalidad. O por su método de trabajo. Creo que en ese rubro del... Ándale. Esa explicación, güey, yo creo que es lo que más nos diferenciaría a mí y al Shura. A lo mejor estoy pecando de vanidoso, güey, ¿no? Pero considero yo que a mí lo que más me distingue es mi personalidad. Y lo que más distingue al Shura es su método de trabajo. Porque objetivamente hablando, güey, el Shura de todos nosotros es el más... O sea, es el más grande. Es el que la está rompiendo ahorita. Es el que más espectadores tiene cuando están directo. Prende directo y tiene dos mil, dos mil quinientos de espectadores. Sube videos a su canal del noticiero este, del... Ay, ¿cómo se llama? Shurnews. Doscientas mil reproducciones por video. Si le va mal, ciento cincuenta mil. O sea, le está yendo de huevos, güey. Porque ahorita objetivamente hablando es el mejor. Ya subjetivamente hablando, obviamente, el tartaja le pega tres bailes, lo pone en cuatro y le hace setenta y dos hijos. Pero eso ya es más una cuestión subjetiva. El salseo solamente puede sobresalir de... Ajá, porque el Shur trabaja muy cabrón, el Shur tiene empleados, el Shur le paga gente. Yo no, yo soy un mierda. O sea, yo a las mismas tres personas que me pasan los chismes todos los días, me los pasan, les digo gracias y ya está. Yo no les doy nada. Dos maneras. Porque soy un mierda. Yo, por ejemplo, creo que Shur le va muy bien por la manera en la que trabaja. Ajá, exactamente. Y, por ejemplo, a Cell yo creo que le va bien es por su personalidad. No sé, creo que a Cell por la personalidad. O sea, no es nada de encontrar el Cell, güey, pero... Bueno, amigos, ya queda poco de agosto, ¿eh? Este mes que no prometía mucho, pero que nos ha dado unas polémicas bastante tochas contra todo pronóstico. Creo que nos ha sorprendido a todos, así que agosto, te damos gracias, perdón por tan poco y gracias por tanto. Yo a principios de septiembre me iré de vacaciones, pero no os preocupéis que... Siento que estoy escuchando a mi papá, güey. Creo que son como dos maneras de sobresalir en eso, pero no a todo el mundo le va bien en ese pedo. Por ejemplo, Chocas cuando habla de un salseo, la gente no lo ve por cómo trabaja Chocas en ese momento, sino por... Es que el parkour de Minecraft es la clave, pues sí. La personalidad de Chocas para dar un punto de vista. Ajá. A mí me la pela el salseo. Mira que yo hace mucho no voy a un video. Me vi el de... ¿Quién chingados fue el que dijo a mí me la pela el salseo? Banéenlo a la chingada. ¿Dónde estás, culero? A mí me la pela el salseo. Grossi Man 22. Banéenlo al hijo de su puta madre. El de Tartaja. De mío, hoy. Es el único que me he visto durante mucho tiempo. Veo miniaturas, veo títulos. También el salseo creo que no está en un buen momento. Sí, güey. Ahorita está bien culero, no mames. Agosto ha sido mierda para el chisme, güey. Pero ha sido el peor mes. No mames. Yo llevo tres años dedicándome a esto. Y agosto siempre ha sido... Había sido un buen mes. No mames, tuito rojo. Agosto siempre ha sido... Agosto y septiembre habían sido meses de puta madre. Incluso eran hasta mis mejores meses. Incluso más que diciembre. Que diciembre está de huevos. Pero, loco, este agosto ha sido una puta mierda. Y los chismes han sido más aburridos, güey. Que ponerte a ver el noticiero del show. No, 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 no te crees. Como que los salseos actuales no... No sé. Besote, pal. Yo, entre más ridículo se vea el salseo. En plan, un vtuber se caga en una mesa. Más ganas me da de verlo. Ya así es. ¿Ibai destruye y humilla a Reven? Ahí ya no tanto. Ya se calmaron un poquito. Para salseo un BDNA. Es que, en verdad, entre más tiempo pasa... Más ganas me da de volver a BDNA. La pinche BDNA. Esa madre que igual. Este... Verga, se me olvidó que es lo que iba a decir. Pero sí, tata. Volviendo al chisme original, güey. Jera MX. Yo creo que ajá, güey. O sea, yo comparto la misma teoría de Juan, güey. Estaban pedos, güey. O no sé. O a lo mejor sí son bien alucines, güey. Porque de hecho... O sea, fíjense. Esto fue un mensaje que me mandaron... No me acuerdo si acepté el mensaje o no. Sí lo acepté. Al principio sí fue así como de que pinche vato alucín, güey. ¿Es este, güey? No, este no es. ¿Dónde está? O sea, hubo un chico que me mandó lo de Juan y lo de la reacción y la chingada. Aquí está, güey. No. Puta madre, güey. ¿Quién me lo mandó? Es que hubo un güey que me contestó a lo de Juan y este pedo. Diciéndome de que no, tartaja. Es que yo los entiendo. Porque cuando sale lo de RV, Juan dice Raúl Villagrán. Y como ese es el grupo, la organización, no me acuerdo qué mamada me dijo. El punto es que me dijo, es que como esa es la pandilla, por así decirlo. Pues obviamente se ofendieron porque te estás metiendo como con la familia y la chingada y que no sé qué. Y pues Juan no entiende eso. Y es como de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Es como de por qué se lo toman tan a pecho y deja tú... Ah, mira, aquí está. Otra cosa sobre lo de Juan. Creo que el Jera se enojó porque en el segundo 25, cuando lee RV, dice Raúl Villagrán. Al menos hasta ahora noto eso. Iré analizándolo mientras limpio mi cuarto. Yo fui malacría de mazmorro y sí entiendo varios términos de la bandera. ¿De México? ¿De Colombia? ¿De cuál puta bandera? Nah, literalmente solo fue eso. Entre los raperos, el sello o el crew, ahí está, en el que graban, es muy importante. Como Babilonia de cartel de santa. Es como si insultas a su familia. Es un cotorreo bien rancio, pero sí. Yo antes sí decía algo malo de Babilonia Records. Me agarraban a putazos en la calle con raza, jaja. Me agarraba a putazos en la calle con la raza. Y ya luego ya creces y te das cuenta de que es una pendejada. Es que sí, güey. Es como, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué te ofende eso, güey? Es como, es que no entiendes nuestro sello, pendejo. Y tú, pues tú no entiendes el mundo streamer, güey. Así fue, hacer una broma de algo. O sea, que yo lea RV y que yo diga, ¿qué putaz es RV? Realidad virtual. Es algo completamente normal acá. No es que con nosotros. Pues allá, cabrón. Pero yo estoy aquí. Te jodes, pinche alucín. Entonces yo creo que es por eso, güey. Porque si son bien alucines, entonces les dolió. Les afectó que Juan hiciera un chiste súper pendejo. De que es RV, Raúl Villagrán. Y estos vatos. ¡Uh, no mames, güey! ¿Cómo nos dijo eso? Si nosotros somos remalotes. Vamos a insultarlo por Instagram. A huevo, Simón. Pero bueno, el mundo al revés, güey. Tenemos a los pinches gangstas de internet. Y luego tenemos a la élite, güey. ¿Sabes? Como que esto podría ser la cuarta temporada de la serie de Netflix que habíamos dicho, güey. A huevo.